Los fanáticos no quieren creer que la serie C.O.P. Adam terminará antes de tiempo. La serie de Star TV llamada Copa Adam, Stickman, reveló una de las historias más diferentes de la temporada pasada y atrajo gran atención. El éxito de la serie protagonizada por el Zin Sangu y Engin Oul Tan Duciatan en la primera temporada no continúa en la segunda temporada. Los bajos ratings desde que comenzó la segunda temporada de la serie sorprendieron a todos. Hubo un periodo en el que algunos de los actores importantes de la primera temporada no continuaron con sus roles en la historia y se incluyeron nuevos personajes. Sin embargo, el público no pudo acostumbrarse al nuevo orden de la historia y se temía que Star TV tomaría una decisión final anticipada debido a los ratings de la serie Copa Adam, que se transmitió los miércoles por la noche. En la prensa se compartió información de que si no mejoraban las calificaciones en los episodios 29 y 30, la serie llegaría a su final. La serie Copa Adam despierta un gran interés, especialmente entre los espectadores extranjeros. Sin embargo, los fanáticos de las series de televisión locales prefieren producciones diferentes y los ratings de Copa Adam no mejoran. Aunque no está claro si Star TV continuará con el proyecto, todo el mundo sabe que los ratings bajos no serán tolerados por mucho tiempo. Quizás la probabilidad final de la serie Copa Adam sea mayor que nunca. La serie Copa Adam, protagonizada por Engino Ultanduz y Ataniel Zinsangu, está en estar con su nuevo episodio el miércoles 4 de octubre.